Bueno, fue dirigente de fútbol, fue presidente en dos oportunidades, el primer presidente de izquierda que tuvo Uruguay y hoy falleció. Vamos a recorrer el mundo, Mariana, para que tú puedas explayarte mucho más y le expliques a la gente la importancia que tuvo este presidente que hoy falleció. Sí, es el fallecimiento del expresidente uruguayo, Tabaré Vázquez, quien murió en la madrugada de este domingo a los 80 años de edad. Él estaba muy grave por el cáncer de pulmón que padecía y en las últimas horas sufrió una falla renal y posteriormente muere rodeado junto a su familia. Y por eso la misma familia le ha quedado a conocer esta información, una enfermedad que fue diagnosticada el año pasado. Además se habla del doctor, del doctor Tabaré Vázquez, porque él es oncólogo, fue dos veces, como decías tú, jefe de Estado en Uruguay y el primero proveniente de la izquierda en un país cuya política había siempre sido dominada por dos formaciones, el Partido Nacional, el Partido Blanco y el Partido Colorado. Pues bien, Tabaré Vázquez con el Frente Amplio cambia esa lógica a las elecciones del 2004. Y debido a la pandemia ahora, el coronavirus, la familia ha decidido no realizar un velatorio ni funerales de Estado, como se hacen en este tipo de personalidades, porque justamente están muy preocupados que, a pesar que en un momento Uruguay fue un bien ejemplificador, estaba muy bien con el tema de la pandemia, lamentablemente en el último tiempo se han registrado mucho más casos. O sea, él dio pie para que otros líderes de izquierda del Uruguay, como Pepe Mujica, llegaran también al poder. Una tremenda trayectoria que, lamentablemente ahora con este deceso, han sido muchas las autoridades internacionales que han valorado su imagen. Vamos con otras noticias. Construyen la primera rotonda submarina del mundo. Bueno, su ubicación, las Islas Feroe, donde actualmente hay tres carreteras bajo las aguas del Océano Atlántico. Parece una imagen... Impresionante. ¿Verdad? Sacada como de otro planeta. Esta novedosa construcción formará parte del túnel Eisturói, que conectará la isla del mismo nombre con la ciudad de Toshman, capital de Feroe. Este túnel comenzó su obra el año 2017 y cuenta con tres carreteras submarinas de una longitud de 11,24 kilómetros que se unirán en la primera rotonda bajo el agua localizada a 180 metros de profundidad en el Océano Atlántico. La inauguración de esta obra submarina estaba prevista para principios del año 2021, pero finalmente se hará el próximo 19 de diciembre y nos imaginamos con bombos y platillos y quizás también con características que estén a la altura de esta majestuosidad. Inmediatamente vamos a Estados Unidos. Donald Trump sigue generando polémica. Esta vez se habla de una nueva religión, entre comillas, fundada por el mismo mandatario. Lo que pasa es que el republicano haya difundido la idea de volver a presentarse en el 2024 entre sus allegados y así lo hizo durante una fiesta que sostuvo con republicanos el martes pasado en la Casa Blanca, donde con sus propias palabras dio a conocer ante este público numeroso esa intención. Algunas fuentes del círculo del presidente bajo condición de anonimato han llegado a decir que va a anunciar formalmente su candidatura antes de que acabe este 2020 o el mismo día de la toma de posición de Joe Biden el 20 de enero para poder seguir dando su batalla por permanecer en la Casa Blanca, ya que ha sido hasta el momento infructuosa la batalla legal que ha dado a raíz de que él acuse de fraude estos comicios pasados. El Papa Francisco reformó la unidad de inteligencia financiera y lavado de dinero del Vaticano tras varios escándalos, entre ellos una pesquisa en curso sobre corrupción, así lo han indicado los funcionarios de la Santa Sede. Los cambios incluyen la gobernanza y organización de la Agencia de Supervisión Financiera, que fue rebautizada como autoridad supervisora y de información financiera. Francisco busca establecer una mayor responsabilidad y transparencia en el Vaticano, continuando los esfuerzos en ese sentido de su predecesor, Benedicto XVI. Las actividades quedan divididas en tres unidades, vigilancia, reglas y asuntos legales e información financiera. Y la Agencia Espacial de Japón ha anunciado la llegada de muestras de un asteroide a la Tierra, recolectadas por la sonda espacial Hayabusa 2 durante una misión sin precedentes. Las cámaras captaron la cápsula como una bola de fuego deslumbrante que atravesaba la región australiana de Kobe Pady. Desplegó su paracaídas para ralentizar, ¿verdad?, este descenso. Ahí vemos a todos los científicos aplaudiendo esta llegada a la cápsula. Luego comenzó a transmitir una baliza con información sobre su posición. Fue recuperada en el desierto del sur de Australia. Los expertos esperan que las muestras, un máximo de 0,1 gramos de material, puedan ayudar a arrojar luces sobre el origen de la vida y la formación del universo. Tremendamente relevante para la ciencia. Gracias. 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 Gracias.